Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un neceser. Tengo dos, vamos a hacer este. Son iguales. Lleva un bolsillo dentro y tiene bastante capacidad. Este, que es el que hice de prueba porque quería probar a poner dos tipos de telas dentro. ¿Vale? Este está hecho con una tela plástica para que no cale como es un neceser. Pero las medidas y todo es igual. Lleva el bolsillo exactamente igual. ¿Vale? Si no sabéis, conocéis esta tela, dejádmelo en comentarios y os digo cuál es por si vosotros lo queréis hacer también con una tela con una tela que no, para que no se moje. Este está hecho con una tela normal. ¿Vale? Por si no sabíais esta o algo, pudierais hacerlo todas. La misma tela de aquí fuera es la que he usado dentro. Este proyecto lo he hecho con una colaboración. Ahora, cuando os enseñe los materiales, os digo todos los detalles. ¡Vamos a ello! Los materiales que vamos a utilizar son, por un lado, estos rectángulos que tienen 11 centímetros por 28 centímetros. Estos es lo que ha hecho Norma Maldonado de Petit Canel. ¿Vale? Os dejo aquí abajo en comentarios para que podáis ir al vídeo a hacerlo en su canal. ¿Vale? Y como os digo, tienen 11 por 28 centímetros. Y necesitamos 2. Luego, por otro lado, los laterales son de 10 por 28 centímetros. Y necesitamos 4. Luego ya vemos cómo los vamos juntando. Ahora, dentro le voy a hacer un bolsillo. Si queréis hacerle un bolsillo, estas dos partes que tienen 27 por 28 centímetros y la parte del bolsillo que tienen 20 por 12 centímetros. Podéis darle hasta 15. Y tenemos 2. Con 15 os queda más hondo. Una cremallera de 18 centímetros. Podéis cortarla más grande y luego recortar si os sobra. ¿Vale? Esta es estrecha, ¿vale? Y luego tengo una entretela de la de bolsos que suelo utilizar yo que tiene también 27 por 28 centímetros. ¿Vale? Esta es termoadhesiva. Y la cremallera superior que tiene 23 centímetros. Y luego no he puesto aquí pero hay 4 topes. 4 por 4. Luego os lo enseño. ¿Vale? Cogemos las partes del exterior y las dividimos. Por un lado tenemos 2 de las piezas y uno y el bloque y uno de los bloques y por otro lado otras 2 de las piezas y el otro bloque. El bloque lo queda en medio y ponemos derecho contra derecho al borde y le pasamos una costura a un centímetro. Una vez que tenemos esta costura le ponemos el otro trozo igual derecho contra derecho y una costura a un centímetro. Voy a coser y ahora os digo cómo seguimos. Ya las tengo cosidas. Es un pespunte lineal sencillo. Ahora la costura la ponemos hacia afuera. Lo planchamos bien y le pasamos un pespunte al borde tanto en un lado como en el otro lado. Tener en cuenta hacia qué lado queréis que queden los piquitos. Yo los he puesto hacia arriba por eso mis flamencos están hacia arriba. Mirad vosotros si los queréis hacia arriba también o si los queréis hacia abajo. Tenerlo en cuenta antes de poner las telas. Una vez que ya lo tenemos le vamos a pegar la entretela. Lo ponemos encima y lo vamos a pegar con la plancha. Tiene el mismo tamaño entonces mirad que os ajuste bien por todos los lados y con el otro trozo igual. Cogemos una de las piezas de interior una regla yo tengo el boli y le echo una marca a tres centímetros hacia abajo. Y ahora la del bolsillo le ponemos derecho contra derecho y lo centramos. Le dejamos la misma hacia un lado que hacia el otro. A mí me quedan más o menos como unos tres o así. Lo sujetamos con unos alfileres para que no se nos mueva ahora que vamos a hacer el dibujo para ponerle la cremallera. De ahí hacia abajo le medimos tres centímetros otra vez bueno dos y medio para que no nos quede tan alto a dos y medio. si lo tenéis de quince le podéis hacer a tres como el mío es de doce lo voy a dejar a dos y medio para que no se me quede demasiado pequeño el bolsillo. Y ahora de los laterales voy a medir a uno y medio. Esta parte que le estamos dando es para que luego cuando le demos la vuelta nos tiene que quedar un trocito para poder coser. ¿Vale? Entonces una vez que ya tenemos esa medida vamos a trazar el rectángulo. El rectángulo de la línea que nosotros hemos puesto tiene que ir a media para arriba y medio para abajo. En total va a tener un centímetro de ancho. Y ahora unimos las líneas al final lo que vamos a dibujar es eso un rectángulo. Dentro de ese rectángulo es donde va a estar la cremallera. Lo quiero explicar bien para que lo entendáis todos. Si veis que que explico demasiado dejádmelo en comentarios para que los próximos vídeos nos aburra. ¿Vale? Bueno una vez que tenemos el rectángulo le voy a hacer una marca a un centímetro. Esta es la que va a hacer ahora los triangulitos. Ahora lo veis. Pongo la línea del centro para guiarme para luego cortar y no torcerme. ¿Veis? Y les pinto del puntito que acabamos de pintar a un centímetro a las esquinas. y antes de recortar vamos a coser todo alrededor por el rectángulo que hemos puesto. Cuando lleguéis a la esquina mirad que quede bien centrado en la esquina y que nos haga círculos o algo que si no luego no se os va a quedar bien cuadrado. Una vez que ya lo tenemos cosido ya podemos recortar. Entonces por la línea del centro vamos a hacer un corte hasta el triángulo. Lo primero que yo hago es como habéis visto doblarla a la mitad para poder hacer un primer corte y poder meter la tijera. Cuando llegamos al puntito recortamos también las líneas del triángulo y por el agujero que hemos hecho metemos la tela hacia atrás. Lo tenemos que hacer todo alrededor. Es importante que el piquete que hemos dado llegue hasta el bordecito en los triángulos pero sin llegar a cortar el hilo para que no se nos descosa para que ahora las esquinas nos queden bien. Entonces metemos bien cuando esté todo le pasamos la plancha para que se quede bien asentado y cuando ya le tenemos bien la plancha que no se nos mueve vamos a meter la cremallera dentro si la habéis cortado un poco más grande por miedo ahora es el momento en el que le ponéis encima y podéis ver por donde podéis cortar la cremallera. La sujeto con alfileres y me la llevo a la máquina y lo estoy pasando con el prensatelas de cremallera y le tenemos que hacer un pespunte al borde como si fuese cualquier otra cremallera todo alrededor en la parte de arriba y abajo es más fácil hay que tener un poco más de cuidado justo donde estamos ahora en el bordecito que como es chiquitito hay que mirar si no levantar el prensatelas para que la aguja quede al borde cerca para que coja bien la cremallera y coja bien la tela ¿Veis? vemos que quede donde tiene que quedar y así es como nos queda la cremallera si lo dejamos así no tiene bolsillo para guardar solo tendríamos cremallera y se nos perdería entonces hay que ponerle la otra parte ponemos derecho contra derecho y hay que pasarle un pespunte todo alrededor pero el pespunte hay que pasarlo levantando la tela ¿Veis? lo ponemos hacia abajo y vamos levantando la otra tela y le pasamos el pespunte más o menos como a medio centímetro ¿Vale? todo por aquí y todo alrededor no os preocupéis si no os quedan exactamente igual porque al coser la tela y darle la vuelta os ha podido quedar unos milímetros más pequeño por algún sitio pero no pasa nada lo importante es que cojáis las dos telas ahora cuando coséis y cosáis como os estoy enseñando para no enganchar la tela rosa ¿Vale? ¿Veis? lo tengo hacia abajo y voy levantando la tela rosa que es la tela del forro y así ha quedado lo tengo sin planchar y se ve un poco arrugado lo plancháis después y ahora sí tenemos un bolsillo ya tenemos las dos partes del forro y las dos partes del exterior ahora vamos a hacer la cremallera vamos a ponerle los topes que es lo que se me ha olvidado enseñaros en los materiales tienen cuatro por cuatro y tenemos cuatro cuadrados y hacemos un sandwich con la cremallera lo ponemos al borde derecho contra derecho y en el otro lado igual derecho contra derecho la cremallera la abrimos porque si no no podéis pasar con la máquina por encima ¿Vale? igual derecho contra derecho y nos vamos a pasar por aquí y por aquí un pespunte a un centímetro os enseño este lado el otro igual le pasáis a un centímetro cuando tenéis este pespunte abrís y le pasáis un pespunte al borde de esa forma se nos asienta mejor y una vez que lo tenemos recortamos el sobrante para que nos quede del mismo ancho que la cremallera se puede quedar así si se queda así no pasa nada pero luego no se va a ver porque queda hacia adentro pero a mí me gusta más que quede bien recortadito vale levanto un poco para que podáis ver bien y ahora cogemos una de las partes exteriores la cremallera que la vamos a colocar así y del interior la que tenemos con cremallera ¿vale? y vamos a hacer derecho contra derecho con la cremallera en medio ¿vale? entonces para poder centrarlo bien lo primero que tenemos que hacer es marcar el centro de todas las partes dentro lo que hay que hacer es doblar por la mitad y hacerle una marca yo no miro el borde sino por ejemplo en este donde termina lo rosa en la cremallera la que le hemos añadido esta ya sí que le doblo pico con pico a la mitad sin más ¿vale? ya tenemos marcados los centros ahora le ponemos centro con centro derecho de cremallera contra derecho de exterior y el del bolsillo igual en centro con centro y derecho hacia abajo repartimos hacia los lados lo sujetamos bien con unas pinzitas esto es más cómodo con las pinzas que con el alfiler pero si tenéis alfiler con alfiler y un pespunte a un centímetro que es lo que nos marca la cremallera una vez que tengamos ese pespunte lo voy a abrir y le voy a pasar un pespunte al borde igual que lo hacemos cada vez que ponemos una cremallera de esta con cualquier necesero bolso con el prensatelas de cremallera al borde cuando llegamos al cursor pasamos el cursor terminamos terminamos damos la vuelta al borde con el mismo prensatelas de cremallera levantamos cursor o sea levantamos prensatelas pasamos cursor y terminamos y hay que hacer lo mismo con la otra cremallera ya tengo marcado el centro derecho de cremallera hacia abajo derecho contra derecho esta vez no os voy a enseñar como lo coso porque es exactamente igual sujetamos y a un centímetro cuando esté lo abrimos y el pespunte al bordecito igual que hemos hecho con esta parte de abajo una vez que tenemos las dos partes cosidas vamos a juntar el exterior contra exterior e interior con interior y vamos a pasar un pespunte entonces este lateral tenemos que doblar es en lo que hay que prestar un poco de atención en la parte de la cremallera ah la cremallera la tengo abierta importante ¿vale? que no os lo he enseñado pero está abierta entonces doblamos a la mitad y cosemos todo alrededor dejando en la parte de abajo un trozo sin coser ¿vale? más o menos así para poder darle la vuelta ahora así es como me ha quedado cosido ¿vale? le recortamos las no perdón no hay que recortar las esquinas esta vez voy a enseñaros otra manera de hacer la parte de abajo para que tenga capacidad el necesario doblamos la esquina poniendo costura contra costura ¿vale? yo lo marco más o menos con el dedo pero una forma de estar seguros es con un alfiler si tocando no lo sabéis el alfiler lo clavas miras para atrás y miras que quede justo ¿ves? costura con la costura una vez que tengo el cuadrado o sea el triángulo voy a marcar bueno lo hacemos lo mismo con las cuatro esquinas ¿vale? os enseño solo con esta pero vosotros lo tenéis que hacer en las otras tres ahora cojo la regla voy a ver si lo consigo asentar bien para que vosotros lo veáis el boli pongo la regla desde la costura desde el hilo el final a cinco centímetros y ahí tengo que hacerle una línea recta ¿vale? tiene que quedar perpendicular a la costura para que haya el mismo tamaño a un lado que al otro si si no sois capaces de hacerlo así a ojo lo que podéis hacer es más o menos trazar la línea y medir lo que os queda de los lados de arriba del triángulo tienen que ser igual ese lado y ese lado ¿vale? le trazáis una línea recta que es por donde ahora vamos a coser podéis sujetar con un par de alfileres para que no se os mueva y vamos a la máquina a pasar aquí un pespunte ¿ves? yo ya lo tengo hecho en los cuatro esquinas y ahora le recortamos a entre medio centímetro y un centímetro de costura para tener menos tela y al dar la vuelta que quede mejor y una vez que tenemos todo recortado el hueco que le hemos dejado es el que usamos para dar la vuelta tener cuidado que el hueco esté en el centro porque si no al hacerlo de las esquinas no tendréis suficiente espacio y sacar bien todo lo de abajo y también las esquinitas de arriba de la cremallera ¿vale? y ahora el hueco que nos ha quedado abajo podéis coserlo con puntada invisible o doblar así y pasarle un pespunte al borde yo le voy a pasar un pespunte al borde con la máquina ¡Gracias por ver el video! y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado dejádmelo en comentarios recordaros que antes no os lo he dicho que si os gusta el video le deis al like y os suscribáis al canal si no estáis suscritos que si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios que yo os contesto siempre y que si queréis hacer algo en concreto tenéis alguna sugerencia de aprender a hacer algún proyecto me lo dejáis también en comentarios y yo los hago y nada más nos vemos en el próximo video pero no os vayáis acordaros que vienen ahora en la pantalla final con videos específicos que YouTube pone para vosotros se basan en lo que habéis visto antes y os pone algo que seguro que os gusta adiós y y y y y y y y